Música Nacida en Villa Regina, provincia de Río Negro, su infancia y parte de su adolescencia la llevó por diferentes destinos. El trabajo de su padre hizo que fuera una joven itinerante y fijara residencia en Misiones y en las ciudades de Rosario y San Lorenzo en Santa Fe. En el 2004 se instaló definitivamente en Buenos Aires. Atrás habían quedado su debut como conductora en Junior TV, en Canal 3 de Rosario, a los 21 años. Su rol de notera en Estrictamente Personal, un ciclo sobre sexualidad que se emitía por Canal 6 de la misma ciudad y su trabajo como actriz en pequeñas obras de teatro, también en Rosario. ¿No preferís tomarle una copita de champán antes? No, 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 mejor llevémosla arriba, o te arrepentiste. ¿Pero cómo me voy a arrepentir de esas patitas? Y guardame bien esos expedientes porque si los pierdo me matan. El vivo se convirtió repentinamente en casi una ciudad, porque allí iban los gobernadores, los diputados, empresarios, gente que tenía problemas necesitaban ser oídos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Necesitaban ser oídos. En todo camino y conmigo siempre conmigo Necesitaban ser oídos. Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de un niño El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Cada dos por tres me preguntan qué vamos a hacer con la mujer y yo propuse, y lo vamos a hacer, crear un ministerio de la mujer. Yo prometo trabajar cada día por eso. Prometo trabajar cada día, para que cada chico, para cada chica, cada chique. Me parece que la definición tuya es concreta y terminante. El cumpleaños de Fabiola Yañez. ¿Qué va a hacer el marido? Como a la edad media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos. ¿Qué va a hacer el marido? Como a la edad media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos. Y cagarla a palos. Convocamos a continuación a una dama. Ella es la señora ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la doctora Elizabeth Victoria Gómez Acorta. Voy a leer el mensaje que me manda cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Dentro de las cosas con las que debemos terminar es con la violencia. La nota que publicó Clarín efectivamente está basada en un hecho real. Como hombres, debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Yo no quiero vivir en una sociedad que discrimina y mucho menos quiero vivir en una sociedad que tolera la violencia de género. Ese chat existió, la discusión existió y así fue. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado. Vengo a proponerles construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género y por una sociedad más igualitaria. Entre ellos surge una conversación que ha tenido con la señora Fabiola Llanes, producto de una discusión de pareja que había tenido con su pareja en ese momento, el expresidente de la nación. Gracias a Dios, nada debo ocultar en mi vida personal. Que alguien se cría tan macho como para dominar a su hembra, eso no se puede soportar más. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Gracias a todos, a todas, a todes también, el día de hoy más que nunca. Yo no voy a decir una cosa que no es, vos me conocés y no voy a decir, voy a tapar el sol con las manos. Debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. ¿Qué hicimos, qué hacemos, qué debemos hacer para que precisamente, de una vez y para siempre, se termine el ejercicio de la violencia de los unos sobre las otras? Los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren. Pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho. Perdón, ¿y dónde estaba el colectivo femenino del famoso gobierno? Porque estamos hablando de un gobierno que levantó la bandera del colectivo femenino durante años. ¡Eso! Bienvenido a la Kermés de la Argentina. Música para que baile el maestro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Apretála un poquito, Carlito. ¡Vamos! ¡Vamos! No van a venir los feministas, ¿no están? Están escondidos bajo una piedra. Dale tranquilo, se acabó la payasada. ¡Le payasada! ¡Le payasada! ¡Le payasada! ¡La payasada! ¡Apretála, apretála! Se acabó el... Ya nos tuvieron 20 años rompiendo los huevos con las mujeres. ¡Mirá lo que son! ¡Abajo! ¡Dale, bailá! ¡Apretámelo, Carlito! ¡Abajo! ¡Vamos, Carlito! ¡Uy, hay que armarlo ahora! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Carlos Campolongo y Magri Gil! ¡La pareja de bailarines que van a ir al Bailando este año! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Hay que tener voluntad. No traerá temas, pero cómo baila. ¡Le bailarines! ¡De bailarines! ¡Le bailarines! ¡Son de bailarines! Estas minas que ven acá me dejaron los huevos como dos fias 600 durante 20 años. Estas yeguas iban a la puerta de los teatros a prenderme el fuego de los teatros. Me hicieron 17 juicios armados todos. ¿Saben por quién? Es increíble, ¿no? Como todo tiene que ver con todo. Por el de Loma de Zamora. Ah, ¿no estaba también la intendenta, la que ahora es intendenta? Sí, estaba la intendenta, la viajera. Sí, la viajera. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Mariel Fernández, que está en México tomando Saurralde. Sí, Mariel Fernández, la que dijo que había puesto rubios para la propaganda porque en Moreno son todos negros. Claro. Y el viajero, el creador de gato, Saurralde, que todavía no dijo cuánto tiene, la guita que se afanó. Chicos, se acabó. Creo que, gracias a Dios... Rompimos lanza. Se acabó el país, gracias a Dios, el país del ocultamiento. No digas, todos sabemos que afanó, pero no lo digas. No viajé con la que me dejó mi mamá. Váyanse a la puta que los parió. Ustedes son todos unos hipócritas, caretas, mentirosos. Nos robaron 20 años. Se les está derritiendo la máscara esa de cera que tienen. Estas sinvergüenzas del colectivo, estas caraduras. Mirá, estoy trabajando en un tema de la agrupación, como se llama, Manada. Las madres, más de 300 casos de chicas que fueron inducidas al lesbianismo, llevadas a los hospitales, les metían hormonas. Tengo nombre de médico, nombre de abogado, madres que van a hablar. Causas judiciales que fueron guiadas para buscar sacar beneficio. Como un fondo buitre, pero de la cuestión de... Muchos casos menores. Menores, chicas, de 10 años. Todos los casos son menor de edad. Un pediatra que le vamos a dar el nombre después, le detectó que era gay en media hora. Le dijo, bueno, anda abajo, anotate con otro nombre en el hospital. Y subí. Chicas que hoy están volviendo y diciendo, no, yo soy hétero, tengo novio. No tengo ganas de seguir. Una llevó a la casa 10 años, a una compañita con el bigote pintado, que se lo habían pintado en el colegio. Colegios en Mar del Plata que adoctrinan al lesbianismo. Vamos a empezar a investigar con él todo y lo vamos a descubrir. Bueno, los cuentos para leer, donde decían, bueno, ella nació Juanita, pero ahora es Pedro, con 3 años. Yo estoy de acuerdo que cada uno elija su sexo, perfecto. Pero no esto. Los batallones políticos para escrachar gente, para humillar gente, la gestapo. Pueden tener la libertad de elegir el sexo. No, 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 no es la discusión de hoy. No, no, pero... Es la noticia, después la vamos a investigar. A los 4 años la mamá le ponían poñerita a los pibes en el jardín. Bueno, pero por eso tenemos que hablar y qué libertad tiene. Y todo esto pasó, todo esto pasó para terminar como termina. Todas estas payasas en bolas en Plaza de Mayo. Y estos payasos. Soy puta, soy puta y abortera, decía una... Estaba en el obelisco un día en pelota y yo a Canal 13. Estaba en bolas atrás escrito en la espalda y en la espalda así. Soy puta y abortera, qué lindo, tu vieja es de esta chocha. Pero por ahí la madre dice, mirá qué linda de arena como sale en pelota por televisión. ¿Se acuerdan cuando Bonafini fue a cagar a la catedral? Sí. Las viejas, viejas, porque una cosa es el lesbianismo. El altar de la catedral. Otra cosa es las degeneradas, que llevaban pendejas para su molino. Macho bueno, macho muerto, que es uno de los eslogans. De todo eso vamos a hablar. Muerte al macho. ¿Cómo se llama? La del Instituto de la Mujer, la que era abogada de Miragrosala. Elisa de Gómez Alporta, la abogada de Miragrosala. Que nunca habló cuando Miragrosala le dio chicas al hijo para violarlas, para abusarlas. Y que, ojo, porque después te voy a contar, al parecer también evitó hacerse cargo de lo que pasó con Fabiola. No, parece que nunca se enteró. No, no, sí, le escribieron y dijo... Según Fabiola, según Fabiola sabía todo. Claro, exactamente. Según ella no sabía nada. Cara dura, sinvergüenza. Se caen las caretas, chorros, basura de gente, golpeadores, misóginos, xenófobos. Una vergüenza, la que dijo, tuve que traer rubios en Moreno. Mariel Fernández. Es xenófoba, misóginos todos, catarata de misóginos. El último, Alberto Hoy. Una, empezando Néstor Kirchner, una vergüenza. Todo lo que dijeron combatir era lo que eran ellos, el espejo fue terrible. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Ahora yo quiero saber qué van a hacer todas estas payasas de verde con Fabiola. La van a ir a defender o la van a ir a sepultar. Quiero saber qué van a hacer todas estas payasas con la cantidad de mujeres abusadas. ¿Qué pasó con Guazorra, que no se habló nunca más, de la nena de 12 años que pedía para tener sexo? Con la mujer que con una pistola 9 milímetros amenazó. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Por qué se tapan? Bueno, vamos a hablar. Hoy les voy a contar la verdad porque no tengo por qué callarme nada más. Nunca me calle nada. Soy el único que nunca me calle nada. Chicos, en primer lugar, quiero decir algo que no quiero lastimar a nadie. Pero dejen de regalar el título de Primera Dama. Primera Dama es un título muy pesado para que la vayamos eligiendo como Nelly Raymond elegía Miss Universo. Tenemos esta, cambiamos, ahora es esta. Acá con este nuevo presidente cambiamos tres. Ya estamos eligiendo la Primera Dama del año. El otro llevó a Fabiola, que según cuenta la leyenda, la conocieron en el Faena. Según cuenta la leyenda, el que desapareció. Ustedes acuerdan cómo fue. Había uno de la fiesta, que era muy buen mozo, que ese no se lo vio más, que era conductor de espectáculos. Ta, 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 que parece que ese entregaba, mira. Era un 840. Había toda una rufla de entrega de mujeres, de amigas, de amigas, de amigos. Todo se comenta, todos lo saben, nadie lo dice. Hoy hablé con Alberto Fernández a las 7 de la tarde. Le dejé un mensaje. Alberto, puedo hablar con vos. Si podés, déjame un mensaje. No me dejo un mensaje, me llamó el toque. Hola, mi querido, estoy destruido. Voy a contar textual. Estoy destruido, te juro que eso no pasó nunca. Pero yo cuando Alberto jura, me dice, hay sol y salgo con paraguas. Porque Alberto es así. Pero yo quiero decir algo. No voy a entrar en el tema, es pésimo lo que pasó, es horrible. Pero no es solo Alberto, Néstor también era violento. Contado por un candidato, que era fin a ellos, y por Claudio Huberti. Que él veía cómo le pegaban, sabían la historia. Secretario en el avión. Le pegaban al secretario, decían, peguémosle al puto con Muñoz, y le pegaban al pibe que era homosexual, lo hacían llorar en el piso, y aparecía Cristina y decía, no le peguen a mi putito. Si creen que miento, llámenlo a Claudio Huberti, que está declarando por el tema de Muñoz, que se llevó 200 millones de dólares en la maratón de afanarla del país. Alberto, ¿qué pasó? No, ya me parecí qué pasó. Digo, mirá, si te sirve el aire de Radio Rivadavia, te doy el aire para que explique lo que... Porque te están masacrando, y no sé si es verdad o mentira. Bavi, te juro por Dios, nunca le toqué un pelo. Me dice, no digas que hablaste conmigo. Le digo, no, quedate tranquilo. Las pelotas, en una nota periodística. Preguntan a Vilma Ibarra, que estuve 14 años con ella, que nunca le toqué un pelo. Yo a Vilma Ibarra le tengo que preguntar otras cosas. Por ejemplo, lo seguro y todo esto. Pero después, ahora estamos con esto. Entonces, realmente, me dice, lo que pasa es que, dicho por Alberto Fernández, y es más, estaba con Subirat. Yo nunca grabo las conversaciones telefónicas. Pero le digo a Subirat, escuchá por si me tenés que salir de testigo. Creo que quiere plata. Me pidió algo así como 3 millones de dólares. Muy poquito. Dice, porque está haciendo también el video este, la minicera. Y ella me dijo, no me voy a ir sin plata. Mi hijo y yo no nos vamos sin plata. Es todo lo que hablé. Más de eso no hablé. Bueno, muy bien, muy bien. Yo no soy quien para juzgar a Alberto Fernández, porque todavía el juez nos dijo, es culpable. Recién lo van a llamar a indagatoria mañana, creo, a declarar. O sea, no soy quien para... Acá hay un problema de Alcoba. Y veo, más allá, lo más peligroso de todo esto es que el kirchnerismo se está matando entre él. Porque le dije a Alberto, esto es fuego, es fuego amigo. Acá le están pegando de adentro. No, es que ella quiere plata y me están apretando. Entonces, bueno, pues, salón, salón, los golpes existieron, parece ser. La denuncia existió. Yo estoy a favor de Fabiola. No por estar en contra de Alberto, sino porque ustedes me enseñaron que hay que estar siempre a favor de la mujer y yo lo aprendí. Pero también le dije a Alberto, yo entiendo lo que estás sufriendo, Alberto, porque ustedes a mí me lo hicieron cuatro años. Me rompieron los teatros, me volvieron locos, me cagaron a juicios. Y dicho sea de paso, cuando las cararrotas estas, que no saben ni para qué estaban de verde, me hacían juicio, más de una vez Alberto me llamó y me dijo, Fabi, si necesitas un abogado yo estoy. Quiero contar todo como es, porque a mí no me gusta sacarle el culo a la jerica y contar mi historia con Alberto cuál fue. Me dice, yo aunque me pegás mucho, te quiero. Digo, yo también Alberto, pero si te mandás cagada te voy a pegar. Pero nunca te voy a pegar bajo la línea del cinturón, aunque lo ratifique Alberto. Y este debe estar grabado porque lo están escuchando. Nunca te voy a pegar, a nadie le voy a pegar bajo la línea del cinturón. Yo no me voy a meter si tu hijo es tuyo, si el otro hijo no es tuyo, si tu mujer la sacaste de un burdel. No me importa. Lo que quiero saber es que si querés hablar y no voy a hacer leña del árbol caído. Yo no lo voy a hacer. Quiero saber la verdad de esto. Pero sí lo están haciendo todo el mundo, todos los medios. Realmente, a mí no me preocupa tanto lo de Alberto, porque es un tema interno. A mí me preocupa cuando la quinta presidencial, que no es del presidente, es de una familia que la prestó, se transforma en un puterío. Hay denuncias de que en la casita de la entrada, en la época de Cristina, se hacían fiestas de la cámpora con droga y minas. Hay denuncias que mi querida Fabiola llevaba a los amigotes durante toda la pandemia, que se gastaba más en los cuatro perros de mierda que en los que ganaban los jubilados. Hay denuncias de Cristina, hay de todo hay denuncias en esa quinta. En cambio, ese era un lugar emblemático que visitan los presidentes del mundo. Un lugar de orgullo. Esos jardines que han visto nada menos que a Frondizi, han visto a Ilia, han visto a Alfonsín, han visto a Menem, ahora parece el Folie Berger. Ven nada más que mujeres bellas, actrices tetonas, cantantes espectaculares y es más un programa de entretenimiento que la quinta donde tiene que laburar el presidente de la nación. Por eso mismo, creo que hay dos temas. Primero, ¿a quién llevamos de primera dama? ¿Qué la sacamos? ¿De Puerto Madero o en la esposa del presidente y los hijos que viven en la quinta presidencial? Por eso Menem, que no era ningún boludo, cuando empezó a armar el cogedero en la quinta, lo primero que hizo sacar a la mujer y a los hijos, echarlos de la quinta. Sí, no fue muy valiente. Muy valiente, sí, De un paso de honestidad, esto no va a ser así. Viene el puterío. Pero muchachos, que lo haya hecho Menem es una cosa. Ahora que ya, como siempre hacen en la Argentina, que primero orinan con un árbol y después le ponen el cartel de baño, se armó un puterío con Menem y después ya lo dejaron como cabarute. O sea, aflojemos. Porque no te olvides que los granaderos que están adentro cuentan todo. No te olvides que los vecinos que están sobre Melo cuentan todo. No se olviden que los custodios cuentan todo y los jardineros cuentan todo. Y ni hablar de la manicura de Fabiola. Manicura, personal trainer, masajista, nutricionista. 27 personas trabajando para Fabiola. Más, y la guita en vestido, más el doctor Romero, oficialista de por sí, que lo que cobraba para tener los perros. Porque es el veterinario oficial del peronismo. Entonces, realmente, creo que hay que plantearse muchas cosas con esto. Primero y principal, que son unos cínicos hijos de puta. acuérdense cuando un famoso intendente dijo, yo no le doy las ambulancias para repartir merca y ustedes me pagan así. Los códigos del kirchnerismo son horrorosos. Horrorosos. No se olviden que tenemos también a Adelía y a Esteche, ¿no? Dentro de esta rufla. Tampoco nos olvidemos que no robó nada, se llevó tres palos. Son así, ¿entendés? Se han afanado todo lo que se le cruzó y han hecho todo lo de Manes y hoy nos desayunamos que parece que además cagaba trompada su mujer Alberto. Ni hablar de Néstor, ni hablar de Néstor, que dicho por gente del entorno y podría dar nombres pero no quiero comprometer a nadie, estaban presentes cuando las amarreaban. Y hay un famoso diálogo de La Quinta donde Néstor le dijo a ella, y yo sé quién es y está acá adentro el que es. Y entonces se paró un candidato muy famoso y dijo, si lo decís por mí se cagaron del cogote y terminó con que ahí adentro estaba pero no era de los candidatos. Cuando Vudú le hablaba en francés en la voz de oreja a la señora, todo se sabe, todo se sabe, no crean que nos cagaron, no crean que éramos boludos lo del otro lado del alambrado, no crean que no sabíamos nada, sabíamos todo. Lo que pasa es que por respeto e inclusive por esto que ustedes hicieron de la misoginia, no le decíamos chorra a la señora porque es machirulo, no le decíamos chorra a todas las que estaban ahí, la del coso de la mujer, la del instituto del mirador de los medios, la del INADI, todo chorro. El instituto de la mujer compraba teléfonos iPhone 14, camioneta cero kilómetros, auto, catering, viajes, este mismo Alberto Fernández, 30 millones cada bimestre o trimestre de comida, mirá vos, ¿no? Pasan de morfar pochoclo a comer salmón, jamón español, centróllas, trufas, usted tiene que ver las listas de lo que comía mi querida Fabiola y compañía, todos esos vagos que están ahí atorrantes y falta el chino y falta también el animador de la fiesta que parece ser el entregador. Por eso mismo quiero decir que no nos hagamos lo sorprendidos cuando mi querida Fabiola viene cacareando hace tres meses que va a mostrar el video, que va a tener lamentablemente tarde porque nos hubiera gustado que nos enterarnos que teníamos un presidente que era golpeador cuando estaba en funciones porque ahora realmente la podemos defender pero hasta un punto pero ese era el momento, ¿no? Me parece. Bueno, quiero decir que es bochornoso ante el mundo y miramos a Maduro como diciendo por el venezolano no por el argentino que tenemos esta lacra de gente que nos ha gobernado y nos gobierna y digo nos gobierna por todos, porque parece que hay un certamen a ver quién es más hijos de puta. Entonces se van turnando porque fíjate que la degradación genética desde Alfonsín hasta... porque ponele que Alfonsín tenía Margarita Rocco como dicen o algún amante pero había una discreción que era el respeto del padre y la madre que tienen sexo a puerta cerrada. Pero estos no. Estos lo tienen arriba de la mesa de la cocina el domingo al mediodía con toda la familia alrededor. Y parece que les gusta decir soy fiestero y además este certamen de competir con Macri a ver quién tiene la mujer más linda porque Fabiola se preocupó más cuando subió en competir con la mujer de Macri que en gobernar o por lo menos hacer gobernar. Acuérdense cuando hizo el triatlón ese famoso que además de perderse plata nos juntó un mango y terminó en un sillón apoltronada con ropa de la pepona diciendo y los quiero a todos mis argentinos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿De dónde saliste? Esta gente que entra a la quinta como por ejemplo este chico que anda con Milley y le maneja ahora todo Caputo gente que no tiene ningún voto para entrar que nadie lo puso y que no sé con qué desparpajo los presidentes los ponen a manejar la cosa pública que es la política cuando nadie los pidió ¿no? Son como esos invitados que todos preguntaban ¿quién es? ¿quién lo trajo? No sé vio la luz prendida y entró por eso hay muchas cosas que plantearse porque por lo general nosotros piamos tarde ¿vos te das cuenta? Primero Cristina Corazón acá te de los pibes para la liberación después nos damos cuenta que los pibes son los turros mentirosos embusteros que se cagan en las mujeres y en la liberación y por otro lado Cristina se caga en todos después tenés un Alberto que yo con la mujer y el otro con la mujer y la mujer y después te das cuenta que le dejó los brazos a la mujer como dos morcillas y hasta si nos dejamos llevar por lo más rastrero de la política también se habla del hijo el chiquito de Franciquito hasta le ponen el nombre del papa para quedar bien o sea se utiliza todo no se desperdicia nada en el populismo de mierda por eso es lindo el tema y hoy me hubiera gustado quedar bien con la feminazis vestida de verde que me volvieron loco cuatro años cada vez que salía de un canal de la radio de mi casa tenía 15 estúpidas de estas haciendo sin saber por qué con la camiseta de la agrupación Evita y le daban 50 pesos para romperme los huevos quien la entiende Moreno quien es la que tiene toda la guita en la agrupación Evita de Pérsico quien es una sinvergüenza que Moreno la sigue votando precisamente porque no van a generar nunca anticuerpos porque parece que nos gusta vivir en la infección de esta gente pero más allá de todo la denunciadora serial pero más allá de todo no me equivoqué en nada hace 20 años que lucho contra el kirchnerismo hace 20 años que digo que los kirchner son unos ladrones de mierda hace 20 años que digo que no sé de dónde sacaron los 6 millones que encontraron en el banco más los 50 millones de coimas de la guita que nos prestó Venezuela con Chávez más porque saben una cosa Antonini Wilson que ustedes ya se olvidaron dicho por Claudio Berti traía un montón de valijas pero agarraron a la pobre Telpuc que era honesta y a Telpuc en cambio de ponerla como comisario general la mandaron a mostrar el orto al bailando cosa de denostarla y terminar en Santa Fe tener una peluquería de barrio o sea castigaron al bueno y premiaron a los malos pero la plata que traía Antonini Wilson dicen era la coima del sobreprecio de la guita que pedimos a Venezuela cuando el fondo monetario te prestaba el 4 Chávez te prestó el 14 y se quedaron con 50 palos verdes Chávez y 50 palos verdes Néstor dicen investiguenlo ya que están investigando tanto porque lo de Alberto Fernández es gravísimo pero es un tema menor al lado del saqueo de la Argentina porque a mí me importa Fabiola pero más me importan mis hijos mis amigos y el futuro más me importa la guita que nos robaron que se llevaron en carro y que no veo un juez con las pelotas suficientes para actor de oficio y meter en cana a la ladrona como le dije al fiscal el sábado hace 20 años que lucho solo para meter en cana a Cristina y vos me la largás porque no tenés suficientes pruebas ¡buscala carajo! trabajá 10 días como trabajé yo 20 años si tenés vocación de patria y de servicio es hora que nos metamos en cana el país no aguanta un día más queremos justicia porque nos desayunamos todos los días con estas cosas terribles y no decimos nada ah bueno Milei la hermana de Milei no vamos por ellos terminemos con los que nos robaron la patria terminemos con los que nos robaron el futuro chicos no es joda fueron 20 años perdidos tenía 50 yo 20 años perdidos en manos de una desquiciada en manos de un turro ladrón en manos de una agrupación de desquiciados y turros en manos de la feminazi en manos de Donda mirá vos la catadura en manos de Miriam Lewin que queremos saber y habría que investigar un día cómo salió de la escuela de mecánica de la armada cómo salieron y por qué salieron como los que le van a escribir libros a Tiz al hotel de la marina y se quedan pernoctando con él por eso mismo porque ahora castigan a los que fueron a verlo a Tiz pero hay ocho que durmieron y se sentían por eso digo estoy enojado y tengo todo y me cago en todo soy ciudadano de la nación al cabo nada os debo entonces puedo decir esto esto que parece que al periodismo le sirve porque mide a mí me da vergüenza pero vergüenza no por ellos por mí por sentirme tan boludo esta señora que lo primero que hizo fue denunciar a Yanola fue la primera se cayó cuatro años porque era lindo viajar como primera dama pero creo que en este país hay títulos que quedan grandes y hay que sacárselos a los diputados que el título de queda grande hay que sacarlos y a los senadores que le queda grande y a los jueces y te digo más a las primeras damas que las andamos corriendo por la calle como pelotudos a las románticas también seamos maduros tengamos un gobierno serio tengamos un país serio no es un desfile de moda ni la elección de mis bandas celeste y blanca estamos mal no hay plata la gente no tiene para morfar aguantamos porque queremos sacar a estos mierdas entonces de que nos sirve cagarnos de hambre y ganar lo mismo que el año pasado yo yo gano lo mismo que el año pasado si por lo menos este sacrificio no nos sirve para terminar con estos corruptos de mierda no sé si me entienden mi ley te banco a vos nada más que a vos te apoyo a vos y a Dornis te apoyo mientras haga la cosa bien deja de correr atrás de Juyito y sacame a los corruptos y no me vengas con el verso que hicieron con Logan no se puede meter un poder en otro poder vos podés hablar una vez cada 10 días por televisión y en cambio andar besuqueándote y decir señores jueces pido actividad en esta causa Antonini, Wilson esto, esto, esto y que nos devuelvan la guita porque si no voy a terminar pensando que arriba bien arriba donde ninguno de los mortales llegamos hay un entuerto para taparse las cagadas y que esto lo sabían todos pero hasta que Fabio Granoblo estuvo en silencio soy Eli Gómez Alcorta ministra de las mujeres géneros y diversidad tomé el juramento a el equipo la equipa le decimos nosotras de funcionaria secretaria subsecretaria jefa de gabinete del ministerio todas ellas estoy profundamente orgullosa de trabajar juntas de trabajar colectivamente sabemos que podemos hacer política de un modo distinto y ese es también nuestro desafío hacer política feminista bueno tenemos todo para el final aguanten al final vamos a hablar vos lo conocés Alberto vos lo investigás ustedes dos son mujeres tenemos la justo la equipa lista así que escuchábamos a Gómez Alcorta no dijo nada cuando le entregaban mujeres a albatraco no de milagros sala no la defendía pero a ver el tema acá es claro vamos para que no entiendan nuestra audiencia hay una denuncia se presentó hoy Fabiola hoy estuvo ante el fiscal Ercolini y dijo todo lo que usted encontró cuando investigaban el escándalo de los seguros es verdad lo quiero denunciar por eso antes de seguir avanzando la encuesta que tenemos para que voten todos la encuesta va a estar viva y para usted Alberto Fernández ¿es violento? sí o no se meten en A24.com en el Twitter y votan volviendo a lo que te decía al principio encontraron esos chats esas fotos esos videos esos audios que Fabiola le mandó a la secretaria de Alberto Fernández y le dijeron y le dijeron básicamente le dijo que estaba sufriendo un terrorismo psicológico este fin de semana porque Alberto Fernández la bombardeó a llamados va en línea creo yo claro eso no es de este último tiempo sino que es desde que se conoció y yo lo bloqueé cuando subió porque me rompieron desde que se conoció esto el fin de semana hasta el día de hoy Alberto Fernández no paró de escribirle a Fabiola Yáñez también sucedió insisto desde el viernes ya sabía que había algo porque a mí me cuentan gente del circuito gente de España me cuenta que ella no tenía un peso ni ella ni el hijo y otra gente me cuenta hoy que ella se fue a refugiar a la casa tres veces bueno ahí claro la justicia determinará todo pero uno de los supuestos golpes habría sido tan fuerte que tuvo que esconderse varios días claro en la quinta y no salir ahí está la clave lo fuerte que era ahí está la clave de lo que vamos en los próximos días porque a ver para que se entienda todo lo que es relacionado a violencia de género es un delito ordinario le corresponde a la justicia provincial no a la justicia federal en como lo pide pero vos te acordás cuando tomaban como violencia de género que vos decías la perra Lassi violencia de género una vez me acuerdo que hablé de las yo con lo que amo los perros me mandaron a la Luca esta las viejas esas que andan con los perros pero no los proteccionistas los locos los fundamentalistas a romperme la radio me mandaban a romper hoy le dije a la mamá de la agrupación manada hoy me junté con ella y con el papá el papá tuvo dos infartos por culpa de ellos y le dije mi tema contra ellos es personal a mi me hicieron la guerra personal y los voy a combatir personalmente gastaron fondos públicos en todo esto que vimos porque cada insisto el bien y el fin y el fin es un fin noble la violencia de género existe obvio pero el problema está en que esta gente lo distorsionó totalmente se reían te acuerdas los videos de la chica bailando así ping y ping diciendo somos la ñoqui del ministerio de las mujeres se reían de la gente que iba a laburar te hablaban con hablá con inclusive decir chique chuki pero a ver a ver gastaban no lo que decíamos tenés Aguazorra tenés al Peróvich con su sobrina tenés a Pedro Brillo pero por eso es la lista cien perdón y los que no se saben y los que tienen con el tema del desarraigo tienen a la minita viviendo al lado del congreso para el mediodía a dos diputados nacionales y eso es peor ¿sabés por qué Babi? porque es abuso de poder claro digo podemos relatar la mierda que hicieron todos estos tipos estos pero ¿sabés lo que pasa? acá hay algo estructural que no es para complicar la cosa nos vamos a quedar en lo anecdótico esto va a pasar el tiempo va a surgir otra cosa y no esto es la falta absoluta de respeto y de ejemplaridad de quienes deberían frente a los el resto de los argentinos que millones sufren lo que vos estabas relatando bueno realmente cambiar la cosa en serio y no que prescriba ¿sabés quién es la víctima? ¿quién? la peor víctima en este caso es Loan porque a punto de volar el gobernador aparece esto sí sí la fachada Babi esto es como si como si les importara esto queda de manifiesto que utilizan una ideología que es la luchar contra la igualdad de género fascista la utilizan para generar votos y a ver yo no tengo nada en contra de las mujeres que eligieron ponerse el pañuelo verde pero por favor démonos cuenta a la hora de ponernos o no el pañuelo y de seguir una ideología como nos están utilizando muchas veces tipos como estos que dicen una cosa en un discurso y puertas adentro son otras y viejas degeneradas canosas degeneradas que tienen 60, 70 años que llevan a las nenas de 12, 13 años a odiar al hombre ¿entendés? porque una diferencia entre el gay y el homosexual lo que vos quieras y el degenerado es la promiscuidad los gays no son degenerados los bisexuales lo que vos quieras hay degenerados que hasta son heterosexuales y llevan a a las pibas con respecto a esto acordémonos del bebé que mataron a los levi una cosa importante eso eso es lo que desemboca durante los últimos 4 años o si querés 6 para ser justo el 90% del colectivo feminista se cansó de hacer patrullaje como vos decías ahora estuvieron calladitas después de lo que pasó hasta que sale Cristina Kirchner mediante emisarias hasta que no dice una palabra la jefa no dice nada silencian callan porque ahora de las que hablaron en vez de atacar a Alberto Fernández atacaron a Manuel Adorni porque Manuel puso violencia de género llamar 144 entonces fueron atacarlo a él en vez de Alberto y fíjate esto el descargo de Alberto gracias a Dios calmate gracias a Dios está Adorni me hace enojar a esta gente no, no, calmate yo sabía que algún efecto tenía gracias a Dios dejen a Adorni tranquilo dejen a Milay tranquilo te hablo de ello nada dejen los que gobiernen porque si ellos gobiernan y improlican la historia esto no vuelve mal y además ahora salen todos pero el peligro es que están el peligro es que están porque ahora la que fue se victimiza y en la próxima va a ir al Instituto de la Mujer y nadie sabía nada nadie ahora a ver todos calladitos esto es lo que dijo Alberto Fernández hoy utilizó su cuenta de Twitter dato no permitió que le respondan bloqueó los comentarios será porque tenía miedo enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Guianes en mi contra estoy mentira porque se lo dijo el abogado quiero expresar que la verdad que la verdad de los hechos es otra solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa por la integridad de mis hijos de mi persona y también de la propia Fabiola no voy a hacer declaraciones mediáticas sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió Buenos Aires es agosto de 24 esperemos dejame sumar dejame sumar algo que hace muchísimo ruido en ese comunicado y también de la propia Fabiola o sea por la integridad de la propia Fabiola en serio en serio todavía seguís hablando por Fabiola en serio todavía ejerces ese nivel de control te jugás en contra Alberto Alberto no hables por Fabiola porque te embarrás que significa y también por la integridad de la propia Fabiola significa que es un circo te está denunciando ¿por qué la seguís cuidando? la cuidaste muy mal Alberto y él habla de pruebas pero Fabiola por su lado dice que a ver y lo dijo el abogado que hay cosas peores todavía hay cosas peores esto recién empieza claro hay una mujer de un intendente que antes de separarse y que el tipo empiece a dilapidar en Yotin contaba en un canal de televisión a solas con los amigos y me lo contó un periodista amigo mío que no está vivo que ella veía plato con merca cinco o seis putas para la fiesta y que invitaba a la mujer a hacer orgía que por eso ella se cansó y se fue con los chicos esa es la catadura política de los políticos argentinos y acá fijate que esto es la logica que vas a tener en los próximos días que lo explica Félix Fernández que dice no quiero esperar ni especular con estas cosas jamás lo hice de cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta de Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y su militante y aunque sea molesto ver hoy a muchos soletes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba hay mucho más le voy a contestar Ofelia bien Ofelia me gustó el tweet pero no te olvides que en el Carlos Pellegrini hubo una violación de una nena y que te callaste la boca te callaste la boca y los padres por ser K también se callaron y la dejaron a la piba sola Ofelia acordate todos tenemos nuestros pecados se cagaron en la chica abusada dentro del Carlos Pellegrini que fueron los mismos que fueron los mismos que profanaron la iglesia con la hematoma fíjate Ditulio y esto es importante porque es la voz de Cristina en esto dejen la hipocresía a ustedes les importan tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no a mí sí y mucho los y las que caranchean tienen un único interés que es peronista si fuese de otro espacio político dormirían como bebés le escriba ella punto Ditulio hay momentos y momentos hay momentos para ser un ser humano y momentos para ser un especulador político acá hay una mujer golpeada no salgas a levantar ninguna bandera que no supiste defender como diputada cuando esta mujer con dignidad con dignidad no especulen ya especularon por favor escuchame especularon con Logan ahora especulan con Fabiola porque no se compra una morgue no pero ya empezaron a perdón ya empezaron a tener la culpa a Milley diciendo que no la verdad que si está todo mal pero Milley hace recorte en la política de género Milley no tiene nada que ver y la política de género lo único que hizo fue violentar más a los golpeadores y acrecentar más los homicidios y los femicidios no sirvieron para un carajo son unas inútiles usaban la plata para poner a Bonafini Carlotto Cristina como la mujer del siglo las pelotudeces y se llenaban los bolsillos de guita caras duras y este es el más importante de todos porque es el de la ex ministra de las mujeres que se tomó conocimiento en la noticia de que Fabiola Yanis sufrió violencia de género de parte del expresidente primero me solidarizó con ella la violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad en los ámbitos de poderes la violencia se refuerza después sigue en el tweet pero que pasa Fabiola dejó trascender que y también me cuenta que en uno de los chats que le mandó a María Cantero la secretaria de Alberto Fernández menciona que le había avisado a la ministra de género en su momento o sea que ya podemos saber la fecha antes del 2021 antes que renunciara Elizabeth Gómez Alcorta y no hizo nada la ministra claro ella había pedido ayuda y le dijeron bueno tranquila va a pasar pero si es una cara dura perdón si hay una mujer que sufre violencia de género y va a pedir ayuda al ministerio de la mujer y el ministerio le dice ah no no puedo hacer nada pero si es una cara dura Fabi se están viendo golpes en la cara en los brazos ya sé todo pero si es una cara dura lo único que supieron en el ministerio de la mujer ¿cuántos trabajaban? tenía más de mil empleados no sé qué presupuesto de miles de millones por año remise fue una fachada fue una fachada fue una fachada fue una fachada viajes nada disminuyeron los no hicieron nada perdón y cuando mataron al nene ¿cómo es que se llamaba? el caso de la pampa sí Lucio Dupuy Lucio a Lucio Dupuy que le rompieron los dedos lo violaron con un palo por el culo las dos hijas de puta porque eran lesbianas no salió ninguna pero además Babi este es el típico caso la justicia lo determinara pero el típico caso del golpeador del cachetazo y después el mimo porque justamente hoy Sandra Borgy también que está muy interiorizada en todo esto contó y Fabiola lo dijo que después de cada pelea o cada golpe porque no fue uno le pedía perdón y le decía que era el amor de su vida ese mismo una noche igual no me quedo solo en Alberto Alberto que lo juzgue la justicia porque es un turro totalmente y ella es una víctima vamos a lo de fondo vamos a lo de fondo ¿qué causa que Alberto está en el poder? ¿qué causa que un no útil es bárbaro Babi ¿entendés? que un no útil que un nada que un nadie y encima golpeador según se decía tomaba alcohol de noche según se decía llevaba puta a la quinta no sé si es verdad sea presidente Cristina y se ponen víctimas bueno pero no Cristina no te vayas por la nada la complicidad porque todo lo que se conoció hoy el círculo cercano a Alberto Fernández lo sabía porque nadie se sorprendió en público pero lo sabían como sabían como sabían todos de las minas que iban a la quinta yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos no se lo podían sacar de encima los tuits los que iban a la quinta los artistas que entraban sin dejar el nombre las actrices en plena pandemia las visitas sin salida de la quinta el que le manejaba esto a Alberto Fernández la comunicación digital le pusieron un medio de comunicación bueno porque todos sabemos todo acá un medio de comunicación que le estuvo yendo bastante bien le pusieron para vayan a saber qué y te digo algo más que no me quería olvidar la pena por lo que me contaban expertos en derecho dos años igual como nos escucharon a todos los teléfonos tienen las conversaciones de todos nosotros los whatsapp 2 podían haber escuchado la de esta chica cuando pedía socorro y pero se han oído sordo es que posiblemente le escucharon y avisaron a lo mejor si me hubiera llamado a mí la encontraban porque me tienen todo el día enchufado y ahora lo tenés a Alberto con las dos causas por la de corrupción y por la de violencia de género y acá está la clave dependiendo el vínculo del médico presidencial es lo que va a determinar básicamente si la causa queda en Comodoro Pi o tiene que ir a San Isidro y en San Isidro hay un tema puede caer en uno de los juzgados que le perdonó lo del Olivosgate Babi ¿querés un maquiato? así como para terminar aquí en arriba vamos a tomar un maquiato dale ojalá caiga la del fiscal Zárate que es el mejor fiscal de San Isidro es incorruptible y Ferrari la declaración de Fabiola Zárate es un maestro ojalá caiga ahí y va a saber como no se sabe la declaración de Fabiola en eso va a ser clave Babi hay que ver qué fecha va a tomar el fiscal Rívolo para citarla maquiato vamos encontrá tu café ideal en cápsulas maquiato realizada 100% con café tostado natural sin otro agregado ingresá en maquiato.com.ar usa el código de Babi y obtené un beneficio exclusivo probá la variedad en sabores de café maquiato que tu auto tenga mejor aroma y brille como nuevo como el del doctor que lo lustra como una vainilla querés que tu auto quede como lo sacaste de fábrica elegí Walker tu viaje de aromas y fragancias Walker Walker te invita a vivir es cosmética y belleza para tu auto con Walker fresco y brillante con Walker Walker fresco y brillante quedará es un viaje de aromas y fragancias para tu auto Walker Walker cosmética para autos si querés vender alhajas relojes brillantes Star Joyas paga 20.000 y 115.000 pesos el gramo de oro y 20.000 dólares el quilate relojes Rolex Cartier Paté Philippe está en la avenida Alvear 1551 en pleno recoleta 4-3-15 1.400 para vender sus alhajas brillantes monedas de oro y relojes de marca Stark Joyas cotiza el instante vía whatsapp al 11-6868-6767 avenida Alvear 1551 recoleta Stark Joyas superamos cualquier precio bueno muy bien si sos distribuidor de materiales eléctricos y todavía no incorporaste la marca Allant estás perdiendo tiempo y plata ¿no? hay una sola empresa que te da la calidad del caso Allant Allant tiene todos sus productos normalizados es trabajo argentino esfuerzo argentino y la mejor calidad comunicate con ellos al 114-199-4344 instagram arroba Allant guión bajo Argentina Allant es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos fabricando caños de luz accesorios y conductores eléctricos 114-199-4344 Allant estoy sorteando en mi instagram arroba ángeles checopar metase ahora arroba ángeles checopar el segundo camado B10 el de verdad el original no compre otro camado que no sea B10 es horno parrilla salamandra todo en uno es un producto huevo que se cocina en Japón cuesta 2 millones ni medio de pesos no es un caro es lo que vale porque es muy bueno yo lo amo el camado que tengo en casa pero es B10 si no, no sirve así que métase arroba ángeles checopar viví mejor con sal marina gel zinc más rica sana natural sin químicos con minerales naturales hierro sin potasio fósforo y todo lo que te aporta calidad a tu vida hay que decirle a sal azar para la nena que tiene todo esto encontrás sal marina gel zinc bien dietética hacia supermercados llamando el teléfono en pantalla Luciana Salazar viste que le da pastilla a la nena vitaminas no hay que darle vitamina a los pibes si el pediatra no se lo da no hay que darle y por ahí el pediatra está autorizado no, ningún pediatra dijo que es mentira si el chico no necesita vitamina no hay que darle porque después le haces cálculo en los riñones sobre sobre vitaminizado para algo hay un médico claro mirá no, y después quedas pelado y estúpido como el sonido el médico estudia si sos de la persona que le gusta estar segura tengo la solución strict strict es como low jack ponés el cosito en el auto y sabés si tu hijo corre si se lo roban donde está donde lo guarda a cualquier hora de la noche sabés donde está ubicado ya sabés sacate el stress ponés strict hay un caso de un compañero que el padre con la misma vitamina hizo 11 o sea quedaron todos están podridos los cortes de luz estás podrido los cortes de luz si pero no tenés vitamina estás podrido los cortes de luz llamá mundo generador ellos te solucionan el problema ahora está en Pueblo Camaño mundo generador en zona norte mundo generador te instala en el día un grupo electrógeno alimentado a gas automático o sea cuando se corta la luz automáticamente te des luz por whatsapp comunicate a mundo generador 6418 9217 mundo generador pilar kilómetro 46 en la ruta pilar ahí está mundo generador cansado de los cortes de luz mundo generador tiene la solución venta e instalación de generadores a gas automáticos y cabinados entrega inmediata con instalación en el día te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com galletitas dismay es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad de galletitas y gustos para vos nos encontrás en dismay.com.ar galletitas dismay acompañan tu día galletitas dismay es tu elección no te quedes afuera y disfruta de la variedad que dismay tiene para vos vainilla crackers limón coco y más visita nuestra web dismay.com.ar galletitas dismay acompaña tu día y no se olvide acá está el paquete no las coman porque no hay más y hay que mostrarlo así que va para el director Master P desde el 10 de julio ingresó un nuevo producto a las viejas que tienen gato y le mean por todos lados bueno Master P lanzó al mercado su nueva arena gatuna de betonita gold premium el gato de la doctora mea ahí y ella ya se enamoró de nuevo lo iban a sacar aglomera la orina la junta toda en una piedra y tirás la piedrita no causa olores desagradables prácticos en base con manija para llevarlo a todos lados piedra seleccionada de cantera no contiene polvo residual educás sin retos a tu mascota con Master P pero esperá le digo al dueño de Master P tenés que hacer bolsitas chiquitas porque uno por ahí el fin de semana se va y se lleva el gato y en cambio de llevar eso pesado lleva una bolsita de 500 gramos y mirá que buena idea mirá que buena para Pichongo llegó Master Pet Ecológico el paño educativo más grueso con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa educás sin retos a tus mascotas con Master Pet no solo que el gato sale de la casa mirá el intendente de Loma de Zamora sino que hay gente que lo lleva en el auto y a pasear con correa pero además no tendés que comprar el envase grande podés comprar envases chicos y con una semana te duro un concito de estos hablando quizás el pizza es una piedra el vecino al lado dijo que no tiene más piedra para la casa si querés vender a la casa relojes brillantes tal joyas paga 115 mil pesos de gramos de oro y la extensión que tiene y brillantes hasta 20 mil dólares de esquilates te veo lúcido 20 mil dólares de esquilates relojes Rolex Cartier Patriculip está en la avenida Alvear 1551 en pleno recoleta teléfono 4315 1400 doctora ¿qué vas a hacer el sábado? ¿el sábado? me voy a Tandil no, quedate me voy a Tandil te vi invitado a un lugar muy romántico ah, ¿sí? un lugar espere un poco no me corte el chivo boludo venía al circo Rodas el circo de los famosos te llevo al circo dale en agosto dos por uno de lunes a jueves a las 20 y 30 horas los viernes a las 18 y a las 20 y 30 horas sábado y domingo 15, 18 y 20 y 30 horas dos por uno de lunes a viernes siempre en la avenida Crovara y General Paz con platos centradas en Ticket Rodas visitar nuestras redes de informate Pardo Producciones es el que hace esta maravilla que es el circo Rodas la magia del circo venía al circo Rodas el circo de los famosos siempre renovado en vacaciones de infierno tres funciones 15, 18 y 20 30 horas en avenida Crovara y General Paz entradas desde 5 mil pesos en Ticket Rodas podemos soñar está apurada aquí en lista ¿cómo es? Daniela de Lucía para comunicarse con la doctora a cualquier hora de la noche Daniela de Lucía no se olviden arroba Ángeles Chocopar y se gana un camado se va a pasar el tipo feliz de la vida viene una familia a buscarlo yo lo tengo en casa lo enciendo el sábado y al mediodía pongo un poquito de carne unas cositas morrones cortados bajás la tapa y se cocina solo la verdad yo estoy enamorado de mi camado y le regalé uno a Agustín Rodríguez ¿sí? sí, le falta la carne muy bien pero es un buen regalo Agustín Rodríguez es mi hermano mi hermano de la vida ¿a dónde hay que votar, Babi? arroba Ángeles Chocopar flaco se meten arroba Ángeles Chocopar entran en el sorteo y se pueden ganar claro, ahí abajo comentan están todos los datos ¿cómo vino la encuesta? ¿vamos con la encuesta? el resultado de la encuesta basta, Babi la pregunta era si creíamos si usted para usted Alberto Fernández es un violento sí o no y los resultados tienen que un 90% 90,8 perdón 6% dice que sí y un 9,4% dice que no bueno muy bien parejo el camado B10 es el único verdadero le voy a explicar nos vamos nos vamos todos los que te venden son de cerámica no existe son estos son de una terracota como lo hacen los japoneses con ese laburo es divino es el verdadero camado los otros no porque no tienen poros la terracota viene con un metal adentro del barro que le da otra cosa un día voy a traer el dueño del camado para que lo explique se lo puede ganar o nos traes una comidita hecha por el camado o el camado hoy estuve toda la tarde pensando que les voy a traer mañana bueno chau chau chau